Bien, nos encontramos una vez más con otra de las excelentes docentes que ha tenido y tiene la institución. Digo ha tenido porque para mí fue una docente genial. No fui un alumno excelente, fui un alumno, como le decía, profesor regular, pero guardo entre todos ustedes un legado especial porque fueron muchos los docentes que estuvieron en la institución, pero ustedes y la profesora Oranelli, que en el día de hoy nos va a dar su mensaje de invitación a todos ustedes el día del encuentro del 16 de noviembre a los exalumnos. Así que bienvenida, profe, para el programa de Tuatuc, programa mío, que está en el canal de YouTube, se llama Pabón Roca, lo vamos a subir al Facebook que llama Exalumnos de la Institución Educativa Nuestra Señora Fátima. Allá lo vamos a hacer y le vamos a hacer llegar a usted también eso. La idea es hacer un documental el otro año con cada uno de los docentes más antiguos, digámoslo así, en tiempo que ha tenido la institución. Buenos días, profe Oranelli y gracias por concederme estos espacios tan importantes, sobre todo para todos los que nos van a ver allá en la página. Buenos días. De verdad que es placentero este tipo de encuentro que ustedes quieren promocionar con los exalumnos. Eso es bien importante y también es importante para la institución. Ah, bueno, profe, usted también ha participado de esos encuentros, ¿cierto? O casi poco se ha visto aquí. El año pasado no lo... Ah, sí, la vi, pero fue muy rápido. ¿Este año nos va a acompañar también? Es que yo trabajo los sábados en la Universidad del Tolima y a veces por ese horario mío no he podido venir, ¿no? Pero esta va a ser el lunes, el domingo, por la noche va a ser... Esperamos que nos acompañe. Sí, vamos a mirar. Profe, ¿qué anécdota tiene especial de esa época de hace más o menos cuando yo salí en la promoción 83? Le preguntaron a los profesores Daza y al profesor Carlos Gaitán qué recuerdo especial tiene de alguno de sus compañeros docentes y alguno de sus alumnos que ya pasaron por esta institución. Pues recuerdos hay muchos, pero en este momento como que no llegan a mi mente así como anécdotas bonitas para contar, no. Usted sigue siendo la, digamos, la profesora en química que todavía sigue enseñando, ¿cierto? Siendo estricta en su enseñanza. Es que la ciencia hace que uno sea estricto, no está separado el ser como muy meticuloso, muy exigente, muy organizado, porque la ciencia es así. Bueno, profe, ¿qué mensaje le quiere enviar usted a esos que están allá en la casita, que no han venido, que quieren venir porque hay muchos motivados en la página? Que asistan a las reuniones y que nos visiten más en el colegio. Eso es bien satisfactorio que los estudiantes de hace rato, pues como que le cuenten las experiencias, el proyecto de vida que han tenido y eso es ejemplo para las generaciones nuevas. Bueno, mire, vamos al cortico porque la verdad la profesora hoy está muy ocupada, está trabajando, pero otro día la vamos a acoger especialmente para una entrevista. ¿Cuántos años lleva aquí en la institución, profe? Más de 40. Igual que el profesor Carlos Gaita, ¿no? Prácticamente iniciaron hace ya la década como del 70, ¿cierto? Llegamos muy jóvenes al colegio.